Todo ya sabemos Que la muerte un día nos llega Pero igual sufrimos Aceptar esto nos cuesta Se fue un gran amigo Y un gran vacío nos deja Se fue para el cielo Pero su legado queda Rumbo al cementerio nos invade la tristeza Porque hoy su cuerpo en la fría tumba se queda Todos hoy tenemos la esperanza en la promesa Y un día lo veremos cuando suene la trompeta Que sentimiento Luis Moncada Diferente Duele el corazón Cuando un amigo nos deja Sus recuerdos quedan De su paso por la tierra Ella está en el cielo Es lo que me consuela Junto al Dios eterno Disfrutando las promesas Rumbo al cementerio nos invade la tristeza Porque hoy su cuerpo en la fría tumba Se queda Todos hoy tenemos la esperanza en la promesa Y un día lo veremos cuando suene la trompeta Diferente Rumbo al cementerio nos invade la tristeza Rumbo al cementerio nos invade la tristeza Porque hoy su cuerpo en la fría tumba se queda Todos hoy tenemos la esperanza en la promesa Y un día lo veremos cuando suene la trompeta ¡Gracias!